Y mátame si no quieres estar conmigo Y mátame si no quieres estar conmigo Y mátame será mejor que cualquier castigo Mátame si no quieres estar conmigo Y mátame si no te sirvo ni como amantes Ni como amigos ni como nada más Tan solo te quiero preguntar ¿Qué pasa contigo? Dime si estás enamorada ¿Cómo oye de ti? ¿Por qué siento que no hay más nada? ¿Qué quieres de mí? Y se te nota la mirada Porque este amor que siento es de verdad Por eso mátame Si no quieres estar conmigo Dime, dime si estás enamorada Mátame otra vez Mátame sin miedo Si no quieres estar conmigo Cumbia Caliente Martín Amafoni Y mátame Si no quieres estar conmigo Y mátame Será mejor que cualquier castigo Mátame Si no quieres estar conmigo Y mátame Si no te sirvo ni como amantes Ni como amigos Ni como nada más Tan solo te quiero preguntar ¿Qué pasa contigo? Dime si estás enamorada ¿Cómo oye de ti? ¿Por qué siento que no hay más nada? ¿Qué quieres de mí? Y se te nota la mirada Porque este amor que siento es de verdad Por eso mátame Si no quieres estar conmigo Y mátame Si no quieres estar conmigo Si no quieres ir Oye Oye ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Si no quieres estén ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa entrela